¿Qué es el proyecto de la Unión Europea? Espero desarrollar mi conocimiento sobre la Unión Europea para que con este proyecto pueda desarrollar más ideas. Desde mi perspectiva en España, no se me ha enseñado de ninguna manera nada relacionado con la Unión Europea sobre la Unión Europea. Por lo tanto, lo principal sería intentar inculcar a los alumnos ideas principales y primordiales sobre la Unión Europea para al menos tener una base general de lo que es y todas las ayudas que recibimos de ella.